Hola, el día de hoy estamos jugando Minecraft. En este momento estoy aplanando la tierra porque voy a hacer un castillo y ahora mismo tengo problemas de comida. Miren cómo voy, todo esto lo he hecho yo, lo he aplanado. Y por si no lo saben, esta es mi casa, está por allá arriba en esa montaña. ¿Qué versión es esta de Minecraft? Esta versión es Vectro 1.19. Esta es la versión que yo juego, es la última, la más reciente por ahora. ¿Y en qué modo estás jugando? Supervivencia. Estoy jugando en modo supervivencia ya que es un survival técnico, la verdad. Voy a hacer mi castillo, luego voy a traspasar, llevar mis granjas hacia el castillo. Ahorita mismo se las voy a mostrar porque en este momento tengo problemas de comida. Voy a buscar comida en mi casa y ya vuelvo. Bueno, les voy a mostrar las granjas. Como anteriormente les dije, esta es mi granja de algas. O sea, se supone que esto va a hacer que se van a hacer algas infinitas. Esas algas van a venir a estos compostadores y van a hacer que se conviertan en polvo de hueso. Este polvo de hueso me sirve para... Esta es como una granja de papas. Meto el polvo de hueso en estos tres dispensadores y yo voy poniendo las papas y aquí se van guardando. ¿Y cómo sabes todo eso? Pues la verdad es que vi un tutorial y luego de eso ya empecé como a entender un poquito más las cosas de Redstone. Este de allá lo hice como yo sola, casi todo. Y en este sí lo tuve que ver de un tutorial. Este es para tener pollo frito. Ya tengo 61. Estas máquinas trabajan solas. No hay que hacer nada. Todas meninas de papas. Y esta es la de la granja de lana porque cuando esta oveja come entonces el dispensador hace que caigan estas tijeras y el observador hace que esto prenda porque nota que se rompió esto y entonces el dispensador lo tira, se cae por la aboneta, lo tira a la torva y va a hacer cobre. Interesante. Aquí está mi granja de pollos. Aquí tengo ovejas y vacas. Tengo también el árbol de Manglar. Este lo compré por un aldeano, esos de los que tradean, pero son errantes. Se los compré a esos aldeanos. Aquí tengo mi ciudad. Aquí tengo la ciudad que tiene varios aldeanos. Está totalmente poblada. Aquí tengo las casitas, tienen trabajos todos. Este es como, aquí tengo una granja en donde tengo como... Camina un poco más despacio porque vas como corriendo. Bueno, entonces voy, aquí tengo la comida. Esta la uso para alimentar a mis aldeanos, para que se reproduzcan. Ajá. ¿Y dónde está la fábrica esa de reproducción de aldeanos que habías hecho? Ajá. Esa la tengo acá. Esta es una pequeña casita para que no se mueran mis aldeanos. Aquí tengo dos aldeanos. Esos dos se reproducen. Se enamoran, ¿no? Ajá, exacto. Se enamoran. Y entonces cuando se enamoran el bebé va a caer por aquí y cuando caigan por acá van a caer exactamente aquí. Luego yo les voy a poner acá como una vagoneta, un raíl para que caigan abajo. Esto es como una granja de hierro que aún no está terminada porque se me complicaron un poquito las cosas. Aquí ya ven que tengo, tengo como 40 aldeanos acá, encerrados. ¿Y para qué haces que se reproduzcan esos aldeanos? O sea, ¿para qué quieres aldeanitos? Aldeanitos los quiero para hacer mi granja de hierro, pero me está saliendo mal, la verdad. No me salen, no me salen iron golems, que son los que dan hierro, pero yo lo probé en otro mundo creativo, pero me estaba sirviendo, pero aquí no sé por qué no me sirve, así que voy a tener que ver. Aquí tengo... Bueno, sí, ya. ¿Qué más? Por allá tengo, esta es mi casa, yo ya voy a ir para allá. Allí tengo cultivos, son muy pequeños, pero esos cultivos me sirven mucho porque consigo bastante comida, con esa es la que me alimento. Allá arriba tengo sandía, tengo granos de café, tengo calabaza y tengo muchas más cosas, la verdad. Bueno, después nos haces un tour por tu casa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Si les gustó el video, por favor, regálenme su like y por favor suscríbanse. Y si les gustó este video, pues estén atentos porque creo yo que voy a subir más videos sobre Minecraft y luego cuando termine todo este mundo de conseguir todo, matar al dragón, matar al Wither, matar a un evoker, tener todas esas cosas, pues ya voy a hacer un nuevo Minecraft. Survival, también técnico. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Adiós. Bye, bye.